El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizaron el coloquio denominado Participación Política de las Mujeres en los Sistemas Normativos Internos, con la finalidad de informar acerca del papel de la mujer dentro de los procesos electorales en la actualidad. El evento se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica y fue dirigido por Elizabeth Bautista Velasco y Gerardo García Marroquín, alumnos del Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y quienes también formaron parte de los recientes procesos internos en el IEPCO. Creo que la historia debe de cambiar, debemos de unirnos, debemos de buscar una estrategia para poder avanzar, porque si somos las principales las que nos bloqueamos, las mujeres, nunca vamos a poder llegar a donde queremos. Y en segundo plano están los hombres, esos hombres que dicen tener la capacidad, que no lo son todos y te bloquean. Desafortunadamente en el municipio nos costó, fui elegida en una elección, en una asamblea general, de una manera pacífica, de una manera honrada, trabajamos. La elección se dio con 10 candidatos, 9 hombres y yo siendo la única mujer, la primera candidata de la misma manera para la aspiración de ese cargo. Desafortunadamente una persona del sexo femenino se fue a la impugnación, bloqueándonos en todo momento. Marta Viva Rivera, presidenta municipal de Santiago Tenango ETLA, tuvo participación dentro del coloquio, exponiendo la experiencia que tuvo a raíz de las elecciones municipales, en las que fue la única mujer y las cuales le generó conflictos posteriores por impugnación de los resultados. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MBM Televisión, Cecilia Bautista.